Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol. Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Las expectativas crecen y los decibelios aumentan. Este torrente masivo de ruido que emana de las gradas es lo que el fútbol significa para la gente de esta parte del mundo. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Gularte. Un pase bastante impreciso. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Falta. Una decisión fácil y justa al final. El árbitro le deja claro que a la próxima se va, no hay más. Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. Tiene un espacio adelante. Y despeja sin pensarlo. ¡Llegó el impacto! El balón pasó muy cerca. El balón pasó muy cerca. No tuvieron a nada de meter el gol. Zúñiga le dio un buen golpe. Estoy seguro de que lo va a querer intentar de nuevo. Cuidado que esta es muy buena. Burla a su rival. ¡Qué buena bola la han colocado! Cortó el balón. Busca su delantero. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? El balón va hacia adelante. Pelota a la derecha. Sepúlveda. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Gómez. La juega hacia el extremo. Y lo vio venir. ¡Qué buena coordinación! Y va para adelante. Intenta un pase largo. No. Así no. No llega al destino. ¡Atención con esta! Mamita querida, Kevin la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. Parece una jugada de peligro. La juega hacia la derecha. ¡Esto es una falta! Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. ¡Esto es un claro ejemplo de una excelente defensa! ¡Otra vez mete del balón! Han concentrado todos sus ataques desde el costado izquierdo. ¡Enorme cabezazo! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! ¡Qué buena visión! ¡Esto es un grandísimo pase elevado! ¡Zúñido! Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Consigue el pase! ¡Un pase sin Tony Son! ¡Muy malo! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Gran pelota! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Qué bien la recibió! ¡El cabezazo! ¡Doctor! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Querétaro! ¡Del Querétaro! ¡Qué golazo para encabezar el marcador! ¡Tremenda técnica de cabeceo! ¡Valió todo! Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo de la rueda. El partido está a 1-0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. Desde ahí pueden vestir. ¡Y allá va! Federico Lertora la saca de ahí. ¡Vale! ¡Vale! Y eso puso fila a lo que seguía. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. ¡Quiere superar a la defensa! ¡Gómez! Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada. ¡Impresionante disparo! Clementario. Otra vez mete el balón. Patea la bola hacia adelante. ¡Allá va la bola! ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Consistente, aguerrido. Supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas. Están negados de cara a portería. La realidad es que están jugando muy bien y si siguen así seguramente remontarán. ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Cruz Azul. No necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no alota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. ¡Abre la jugada completamente! No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Por si alguien no entendió lo sucedido, el árbitro le saca la amarilla por lo de hace un momento. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. ¡Dispara largo! Y ahí termina todo. ¡Busca opciones! ¿Quién se desmarca? Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Pase filtrado! ¡Despeja apenas con las uñas! ¡Y levanta la pelota! ¡Una intercepción importante! ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡No! ¡Hoy no pasa nadie por ahí! Escamilla. ¡Toca y toca el equipo! ¡Qué bárbaro! ¡Conspira por el costado derecho! ¡Recibe el pase en zona de peligro! Manzanares. ¡Foul! ¡Así es! El árbitro la ha concedido correctamente. ¡Cambio! ¡Anda espléndido y la regala! ¡No puede ser! ¡Recibe el balón! ¡Atención! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡La cantidad de espectadores de este partido fue de 29.950. ¡Sale como bólido por el lado izquierdo! ¡Aquí le va a dar! ¡Y reaccionó con mucha rapidez! ¡No! ¡No! ¡Se la quitaron! ¡Qué buena jugada! ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡La pasa por ahí! Rotondi. Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota pero luego no supo qué hacer con ella. ¡Abre la cancha pero no va a llegar! ¡Gómez! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Eso se llama estar muy atento! ¡Ya son demasiados pases robados! ¡Es como si estuvieran dormidos! ¡El disparo! ¡Por un momento todos aguantaron la respiración! Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. ¡Qué poco rigor en esta jugada! ¡Se va a realizar un cambio! ¡Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio! ¡Parece una jugada de peligro! ¡Enorme oportunidad! ¡Le pegó directo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma, Chango, tu banana! ¡Qué golazo, doctor! Y justamente cuando todos estábamos ya escribiendo sus obituarios, ¡queda partido! ¡Qué agilidad! ¡Control en los movimientos y precisión para definir! Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. ¡Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados! ¡Este gol les devolvió el alma al cuerpo! ¡Será interesante ver si logran mantener este envión! ¡Están buscando penetrar! ¡Y hasta ahí llegó! ¡Excelente intervención! ¡Se está realizando un cambio! ¡Cruz azul! ¡Agota todos sus cambios! Bueno, puede hacer que su equipo sea mucho más impredecible, teniendo un buen ojo para un pase. ¡Cuidado! Ahora se viene el contraataque. Va de un extremo a otro. ¡Manzanares! ¡La bola a su derecha! ¡Rodríguez! ¡Filtrada! ¡Impresionante barrida! ¡El jugador se lanzó de forma espectacular! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. ¡Eso es falta y tiro libre! Federico Lertora. No, no va a llegar esa bola. ¡Pase al hueco! Escobosa. Todavía podría ser la victoria de cualquiera. Un solo momento podría decidirlo. Puedes escuchar a la multitud pidiendo a gritos a su equipo. ¡Mete el disparo! ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo. Cierro. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Escobosa. ¡Rodríguez! ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo. Un pase sin Toni Zon, muy malo. ¡Qué buen balón! No estoy seguro cuál es el plan, pero todos están dejando muy en claro lo que se debe hacer. Inicia una carrera por la banda izquierda. Un pase bastante impreciso. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Empate en el marcador. Un buen partido de fútbol para los aficionados, pero que nadie pudo ganar, a pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos. El empate demuestra que ambos equipos se afajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante.